Hola a todos, aquí me empezó a comentar que estamos en un nuevo gameplay de City Cardraving y la anterior y única vez que jugué a este videojuego os gustó bastante así que he decidido traeros un nuevo gameplay y aquella vez estábamos dando una vuelta por ahí no estábamos haciendo ningún tipo de misión y hoy os vengo a traer una misión para que veáis que sigue ahí he elegido una que me gustó muchísimo y que creo que os va a gustar a vosotros también es la única misión en la que tengo 3 estrellas porque todas las misiones se evalúan de 1 a 3 estrellas y la verdad es que es bastante difícil, es la única en la que la tengo y me veis que estoy aquí directamente ya en el menú de pausa, en el menú principal porque por alguna razón he bajado el sonido del videojuego para que se me escuchase a mi bien pero solamente se baja el sonido del motor podéis preocupar que cuando paso por encima se escucha muy alto así que vamos a continuar y también se escucha muy alto cuando me quito el cinturón y bueno, lo pongo en marcha como podéis ver y a partir de ahora ya, no os preocupéis, ya todo se va a escuchar normal y vamos a quitar el freno de mano vale, a ver, espérate es que desde aquella vez no he vuelto a jugar, ¿eh? ¿cómo se miraba? ¿cómo lo puse a mirar para atrás? aquí, vale, vale desde aquella vez que el último gameplay no he vuelto a jugar así que vamos a ver cómo es esto por aquí, esto era marcha atrás, vale vamos a girar ¿soy una pava? ¿soy una tía, no? ¿no? a ver, a ver, a ver vamos a mirar eso a ver ah, no, no, soy un hombre, soy un hombre vale, vale a ver, y de lo que va la misión pues es de intentar salir de esta urbanización haciendo maniobras en caso de que te equivoques y se me ha olvidado el camino desde aquella vez así que vamos a intentarlo a ver, por aquí o por allá al fondo no sé por dónde meterme la voy a jugar por aquí, a ver por la izquierda vale vale, eso es mentira la que voy a usar pero bueno el juego, este sí el juego, no se le puede no se le puede decir nada me dice que o sea, me quita tres puntos o sea, tres puntos por por haber puesto el intermitente, ¿sabes? porque lo he puesto aunque él diga que no bueno, no pasa nada se ha rayado, se ha rayado ah, vale creo que es por cambiar de carril a lo mejor me ha dicho algo porque al cambiar de carril no lo he puesto puede ser, ¿eh? vamos a ver vale, vale es lo vale, cuando uf no sé por qué razón el volante ha ido para la derecha cuando supero los 20 km por hora me dice que vaya más lento vale, eso ya lo sé me voy a meter recto por ahí hay muchos coches, ¿eh? no me inspira confianza de ese camino es que si me acordase dónde era es que no me acuerdo por dónde era no, no, no por aquí no es por aquí no es ¿veis que se termina la carrera? vale, pues entonces o es por el primer camino de todos o es por aquí por la o es por aquí por la ahí por la derecha bueno, por la izquierda de cuando hemos venido voy a mirar aquí a ver si veo que es muy complicado me doy la vuelta y compruebo lo otro primero, vale buah espero que sea por aquí, ¿eh? es que no me suena no me suena nada, ¿eh? a lo mejor sí que era por aquí pero es que no me suena vale sí que también hay que tener cuidado porque los videojuegos muchos diría que en este también no sé cómo llamarlo vamos a decir la hitbox como en Minecraft de cada coche pues ocupa más de lo que de lo que de lo que mide me están llamando el teléfono lo estoy escuchando entonces a lo mejor visualmente no me choco pero realmente me estoy chocando y eso me fastidia bastante bueno realmente no me estoy chocando sino que el juego detecta que me estoy chocando aunque no lo estoy haciendo vamos a seguir recto como luego no sea la maniobra que hay que hacer allá al fondo va a ser fina fina vale continuamos a ver a aquella persona que se quite o si no y muere y probablemente estáis viendo que hay un que el se están subiendo videos cada más más veces se sube cada más del tiempo que estoy subiendo estoy teniendo ahora pues muchos exámenes en el instituto instituto y es algo que espero que comprendáis porque esto es un hobby no es una obligación vale a ver a este chaval que hace recto o gira va tú ve tú ve tú no pues si voy a girar no te choces voy a seguir recto va porque por allí vamos a ver cuando hemos venido y no sé cuando estoy viendo este vídeo yo lo voy a grabar no sé cuando lo subiré probablemente el día que lo grabe si no es así pues otro día obviamente no viene nadie es que no veo el árbol va me la hago juego me voy a poner detrás del blanco este viene por acá no vale me voy a jugar me la sigo jugando me la sigo jugando vale muy bien si si es por aquí es por aquí que no lo he dicho creo que es por aquí porque me suena muchísimo esta salida que es por aquí por donde hay que ir uff casi me da vale que hace que hace el chico vale vamos a poner el freno de mano vamos a dejarle a esta persona porque no me fío de nada tío los camiones en este juego son buena gente vamos allá que dices otra vez con las señales tío como que pesado otra vez tres estrellas muy bien y esto es el para que veáis el tipo de misiones que pueda haber vamos a quitarlo veis aquí está podéis ver todas las que hay me he quedado en esta no perdón en esta tendría que seguir algún día no sé cuándo bueno podéis comprobar los sonidos pues se escuchan muy alto los del menú y tal pero los otros o sea excepto el coche todo lo demás se escucha alto no sé por qué y bueno espero que os haya gustado si queréis más pues decírmelo y tendréis y nada pues eso espero que os haya gustado suscribíos comentaros favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente vídeo